¡Hola, papis! Bienvenidos a un nuevo video, ¿verdad? Chiquillos, estoy con este maquillaje carnavalito que les cuento. Este video lo subía. Me gusta, pero siento que me veo un poco amarilla. Así es la vida. Estoy sola, porque no sé si les había contado que el Seba este mes va a trabajar con mi suegro. Entonces voy a estar sola. Voy a estar sola. Viene la Cecilia, sí, de repente, pero... Bueno. La cosa es que ahora tengo que encargarme yo, 100% del canal, como cuando lo hacía... Cuando era chica, iba a decir. Como cuando recién empecé. Así que estoy muerta de hambre, son como las 6 de la tarde. Llevo alrededor de 10 minutos editado el video que se sube hoy día. Porque lo grabé hoy, sube hoy. Y me estoy muriendo de hambre, porque... Loco. No he comido... Bueno, tomé desayuno hoy día. Tomé desayuno como a las 11. Voy a hacer el aceite y estoy muriendo de hambre. Así que me estoy haciendo una hamburguesa de garbanzo. Ay, chucha. Una hamburguesa de garbanzo que encontré en el refri. Con un pan añejo y queso añejo también. ¿Por qué? Porque no. Así que... Nada, miren. Así es como va, pero siento que se está quemando. Espero que quede bien, Dios mío. Que no quede... Eh... Cocida por fuera y helada por dentro. Porque si no va a ser muy malo. Y lo que hago es ponerle el quesito encima de la hamburguesa. Y aún en el sartén, cosa que se empieza a derretir, ¿cachai? Y que básicamente... Básicamente se derrita lo que está viejo en el... En el queso. ¿Ya? Tenemos cápsula. Y tenemos ají. ¡Sala, nani! Así que nada. ¡Ay, se está quemando todo! ¡Esperenme! Ya, le eché el quesito. Bueno, el quesito ya lo vieron. Un poquito de ají. Y este le eché un poco de ketchup. Está todo medio viejo, pero bueno. Si no lo aprovechamos ahora, ¿cuándo? Y ahora, con esta hermosa cara, voy a seguir editando porque llevo 10 minutos. Pero me faltan como 3 clips de 16 minutos. Ok, estoy viendo el arroz de Guadalupe mientras edito. Y ahora voy a comer. Una hora después. Ya estoy toda mugrienta. ¿Son las 9 y algo? Las 10 y algo. ¿Qué? No, imposible. Si me apuré, justamente va a subir el video a las 10. Ah, no. Son las 9 y media. Estoy editando desde las 4 de la tarde. Y son las 9 y media. Vamos a mostrar, por favor, lo que está pasando en este momento. Es que no le he mostrado a la nani. Ya, chiquillos. Les presento a la nani. Ahora hay dos pedigüeñas. Pero estas más cuáticas. Sí, está llorando. Lo que pasa es que estoy comiéndome un pan. Otro, sí. Júguenme. Nani, ya. Porque estoy... Tengo hambre. Porque no he comido. No voy a almorzar. Al final me comí ese pan. Están moviendo su colita. ¿Por qué hace como pipito? Bueno, la nani tiene 6 meses. La nani tiene... Oye. No te voy a dar. La nani tiene 6 meses. Y era de Santiago. De Santiago. En verdad era de Javí. Ustedes ya la conocían a la nani. Ya había aparecido en algunos videos. En el en vivo también apareció. Nani, córtala. Y nada. Pues la trajimos a vivir acá. Porque viviendo en un departamento. Igual estaba medio cuático. Y como ven la nani es bastante escandalosa. Los vecinos se quejaban igual. Entonces la trajimos a vivir acá. Y este es como el cuarto día que lleva acá. Sí. Y ha estado bien. Feliz. Son mejores amigas con la bonita. Y pasan jugando. Y se muerden. Y se lamen. Y loco. Quiero comer. Pero ella no... Nani. Stopen, nani. Ya. Así que... Bueno, después les voy a contar un poco más sobre ella. Porque de verdad quiero comer. De verdad quiero comer. Así que... Nada. Pero lo bueno es que sí es que la bonita se lleva súper bien con la nani. Miren, dase un besito. A ver. La gloria ahí donde es más uraña. Más viejilla. Como que... Como que no le agrada mucho. Pero... Como que pasa al lado de ella y dice... Y la nani como... Pero eso... No, no la he hecho... Nani, por favor. Parece hambriar. Nani, hay comida en el plato. Hay comida. Ya. Chao. Es justo innecesario que ya me saque el maquillaje. Son como las once y media de la noche. Y... Como no tengo toallitas de maquillante ni nada... No voy a grabar con jamón y con agua. No me reten. Blocks. Excuse me. So, so fucking much. Así que me voy a sacar el make-up. Tengo miedo. Me pesan los ojos de tanta cosa que llevo. No les voy a mentir. Pero así es la vida, pochique. La vida de una youtuber. Miren como se me empieza a ver la cara roja al tiro. Increíble. Al tiro rojo. Esa es mi carita. Ayuda. Dos mil años más tarde. ¿Me borro? No, miren chiquillo. La bonita de mí con la boquita abierta. ¿Estás cansado, mamón? Ajá. ¿Tienes sueño? Ajá. ¿Tienes confort en la barba? Y la nani está ahí. ¿Nani? Y la bonita ronca. Tienen que verla, Tato. Así durmiendo, que chucha. Me levanté. Ay. Siempre cochino los traigo, chiquillo. Me levanté a las nueve y media. Y recién van a ser las once. Y recién me voy a poner aseo. Porque ayer tuve un día bastante pesado. Así que me quedé ahí como en el sillón, revisando mis redes sociales. Dándole sus corazoncillos en los comentarios, qué sé yo. Así que me voy a poner a limpiar. Como estoy limpiando todos los días, está la casa menos sucia. Y eso también es bueno. Así que... Nah, pues. Voy a hacer la cocina primero. Y de ahí el living comedor. Y ya quedo un poco más desocupada, pero ya tengo que grabar video para subir mañana video. Porque este video, yo cacho que lo voy a hacer no sé para cuándo. Pero, quién sabe. Como que les contaba mi itinerario, ¿cachai? Así que les voy a dejar un timelapse de cómo limpio la cocina. La noche como de cena, comimos petarraga con papas y pescado con chavallita. La cosa es que mi suegro dejó dos papas y dos petarragas. Y había quedado un poco ensalada ayer, así que hice esto para hoy. Viene la Cecilia a almorzar. O sea, viene a grabar conmigo. Así que tengo eso listo. Yo cacho que voy a hacer un arroz con salchicha porque estamos... Bueno, primero que todo, a mí me encanta el arroz con salchicha. Y segundo, estamos en esos días del mes en los que... Ya no alcanza para nada, amiguitos. Porque a mí y el Seba nos pagan el veintitantos, po. Entonces, el drama es que estamos a once y ya estamos onda a once. Chúbalo, entonces, Ana. Estamos a once y para nosotros esta fecha es como la más mala del mes, po. Porque estamos en los últimos días, no nos queda plata para nada. Así que eso, pues bueno. Yo cacho que eso le pasa a todo el mundo, bueno. O sea, todo el mundo promedio, pues. Como una, ¿cachai? Yo cacho que eso le pasa a todo el mundo. ¿Promedio? Así que nada, voy a seguir limpiando. Adivinen quién llegó. La Cecilia. Y aquí estamos con la Bonnie y la Nani. Nani. Ay, qué cosa más linda. ¿Y mi bebé? ¿Mi bebé dónde está mi bebé? Y la Gloria está en la pieza, obviamente, porque ella es como un héroe. ¿Cómo está mi vida de mamá? Hoy estamos viendo demente, está en la recta final, ya. Lo que sí debo decir es que hace como dos meses que está en la recta final, onda, ya, po. Queremos saber qué va a pasar. Oh, oh, oh. Miren, tengo a Nani y a Bonnie y son mis videos de mamita. No necesito. Sí, es que no le gustó. ¿Qué más necesito yo? Nada, pues con estas dos cosillas ahí. Oigan, chiquillos, estoy haciendo almuerzo. O sea, tenía la ensalada que les dije. ¿Les dije? Creo que mi amigo alemán me vino a visitar. Voy a hacer una taza de arroz porque somos la Cecilia y yo nomás. Y no creo que mi suegro llegue a cocinar. O sea, llegue a comer arroz con el sedá. Así que voy a hacer esta taza. Tengo unos ajitos ahí en la olla. Menos mal que limpie la cocina. Ahí le voy a echar unos caldos Maggi. Ah, creo que lo tengo. Oye, ven, les dije que estábamos pobres. Bueno, tendría que echarle solo sal. Voy a hacer arroz blanco con ajo nomás. Y tengo la ensalada y una salchicha. Piolix. Acátense que el arroz todavía no está listo. Ay, se me empañó la cámara. Y la Cecilia ya está sentada. Tengo un hambre. Sí, igual. Cogamos la ensalada antes de tiempo. Oye, ¿y la mayo? Ahí después la traigo. Oye, tú bájate, Nani. No. En la mesa no, Nani. En la mesa no. Vaya a sentarse. Me gusta la mesa raba porque sabe a tierra. No sabe a tierra. Está rico. Pruébala bien. ¿No te gusta? A mí me gusta. Porque sabe a tierra. Pala. Gusano. Maestra. 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 ¿Por qué está bien a gusano? ¿Qué le pasaba? ¿Estaban jugando el chugging game? Ya veis, ya está en nuestro almuerzo. Arroz con salchicha y ensalada. Está rico. Y tengo la Nani acá abajo. Nani. No me gusta que tenga cilantro. Nani. Y a la bonita ahí. Está como, me das. Pero es que la Nani tiene que aprender que allá es el lugar de los perritos cuando estamos comiendo. Nani, ándate al sillón. Es que todavía es muy chica y lleva como cinco días acá. Entonces todavía no cacha bien. Pero ya va a ir cachando. La bonita siempre se queda ahí cuando nosotros comemos porque ella sabe. Porque no nos gusta que los animales estén acá abajo de la mesa. ¿No es cierto, Nani? No me importa nada. Pero bueno. Está castigado. ¡Gracias por lavar los platos! Ya, para grabar. ¿Lovaste el sartén bien? Sí. ¿Que no quedó aceitoso? No. Oye, se va a romper tu sartén. ¿Y tu foto? No. ¡Ay, mi cabeza! Ya voy a sacar esto. ¡Ay, tonta! Voy a sacar esto. Vamos a guardar la mayo en nuestro refri que tiene puras porquerías. ¡Nani, sal del refri! ¿Cuándo? Yo tengo muy lago ya. Quedó ese poco de arroz. No creo que nadie se lo coma. No creo que lo hice. Por si yo mismo. Pero está muy salado. No le va a gustar. No se va a dar cuenta. ¡Colme, mamá! ¡Colme! ¡Ya! ¡Stop! ¡No me atrasen! ¡No me atrasen! ¿Qué? ¡Qué hueá! ¡Ah! ¡Llegó mi mamita también! ¡Hola, mamita! Hola, la Emma. ¡Hola! Voy a volver. ¡Ay! Estoy cachuleando las cositas lindas que... No, pues sí, él, no. Como todavía no lo gusta. Este video es para cuándo. No sé. ¡Nani! ¡Nanita de mamá! ¡Nanita de mamá! ¿Y mi vida hermosa de mamita? Mira, mira. Está envidiosa. O sea, me voy a sentar al tiro acá con mamá. ¡Venga, mi vida! ¿Quién es mi vida? ¿Quién es mi vida? ¿Viste lo dije? Me encontré una trabora en mía. ¡Es mía! ¡Son mis trabas! ¡No! Pero, Bonnie... Lo siento, es mía. Bonnie, mis cosas. ¿Viste que se viene sentada al lado mío? Es envidiosa. Oye, dame mis trabas. ¿Son dos? Ah, no sé. Había una. Hay dos. Había una. Loco, hay una en el suelo. Sello, gracias. Ahí está. Gracias. ¡Loco, mis trabas! Reportándome de aquí desde el baño. ¿Saben qué? Ayer... Bueno, son como las nueve y algo. Ayer después del último clip que... ¡Ya, po! ¡Uy! ¡Bonnie, sal de ahí! Ayer después del último clip que dieron, mi día se puso penca. Como que... Como que estuve... Podría, ¿cachai? Onda... Mi ánimo no era el mismo. Así que decidí dejar de grabarles porque yo no iba a estar con el mismo ánimo, po. Y nada. Eh... Dejé ahí mis cositas de skin care. Putan ahí. Me voy a lavar la cara. Y me voy a tomar desayuno. Ya, acabo de tomar desayuno. Y me tomé como un pan tostado con queso y jamón. Eso fue todo. Ahora me voy a terminar de tomar mi cafecito. Eh... Van a ser recién como las once. Y me voy a limpiar, pues porque es como rutina, gacha. Ahí... Como que todos los días no voy a hacer lo mismo. Y cuando estoy sola... Me voy a cargar a tener desordenado. Como... Me carga. Pero bueno. Así que... Voy a tomar mi café. Y vamos... Siempre parto limpiando por la cocina, ustedes saben. Y hoy día me toca editar. Hoy día me toca editar. Así que está pesada la cosa. Terminé de hacer aseo. Y ahora me voy a pegar una duchita, pero... No me voy a lavar el pelo. Porque tengo cosas que hacer. Y lavarme el pelo. Implica desenredármelo. Secármelo. Arreglármelo. Y te dirán que estás comiendo. Comiendo... Hilos. Hilos secos. Mmm. Me gusta. Habla mucho calor. Así que... Como les digo, me voy a pegar una duchita nomás. Y... Me tengo que ir a editar. Para que ustedes hoy día tengan su video aquí. Qué rico. Ya, eso nomás. Para que tengan su video aquí en la mesa. Como siempre. No sé, no como siempre, pero... ¿Cómo ustedes me entienden ya? Todo limpiecito. Qué alegría. Qué alegría. Y como estoy sola... Me baño con la puerta abierta. Porque como está la nani... Le da como miedito quedarse sola. ¿Verdad, Noniet? ¿Verdad, mi vida? Venga, mi niña. Venga, papá. Le da miedo quedarse sola. Entonces empiezo a llorar. Y prefiero bañarme con la puerta abierta. Para que ella sepa que estoy a capo. ¿No es cierto, Nani? Miren. Hola, Noniet. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Noniet? Ven para acá. No, los papeles no, Noniet. Ahí. Noniet, los papeles no, por favor. Te tendrías que quedar afuera del baño. O la alfombra o con la bonita que está ahí. Mi vida de mamita. Mi niña linda de mamá. ¿Quién es mi vida de mamita? Hay una mosca y te la vas a comer. ¿Quién es mi vida de mamita? Estoy muy enojada, chiquillo. Porque ayer la Gloria le pegó a la boni. Le dejó eso ahí. Ven, por boni. Eso. Mi vida. Mi niña linda. Te quiero mucho. Mi niña hermosa. Y estoy algo enojada con la Noniet. ¿Verdad que sí, Noniet? Porque se ha meado en la alfombra. Todos los días había hecho pipí y popó afuera. No sé qué le dio por mearse la alfombra. Pero bueno, así es la vida de una madre leona. Ya, me voy a pegar la huchita y nos vemos. Estoy ready. Me hice un skunkir. Pero no me eché scrap. Porque ya me lo eché ayer. Así que, nada. Me puse un short. Porque andaba con pantalones. Me puse un short negro, esta polera. Que básicamente el short es como de pijama. Y me siento muy limpia. No les voy a negar. ¿Qué pasó en mi vida? Mi niña. Nani. Nani, ven. Nani, toma. Nani, toma. Loco, acabo de bajar. Y bajaron las dos conmigo. Bajó la boni y la nani. Pero escucharon un ruido y se fueron para arriba. Y volvió solo la boni. Nani, toma. Finalmente bajó sola. Se acostó ahí. No les voy a mostrar ni pieza porque de verdad es un real basural. Onda, voy a esperar a que el Seba tenga su día libre. Para que ordenemos los dos la pieza. Boni, no se van a poner a jugar ahora, po. Si la mamá tiene que editar. Que la boni mira así a la nani. Así como. Jugamos. Y la nani está como. Entonces, nada. Parece que mañana ha pasado el Seba tiene día libre. Y vamos a limpiar la pieza. Porque de verdad, de verdad, chiquillos. Que parece un cuchitril. O no tenemos plato y cosas. Así que, nada. Yo voy a editar ahora. Miren. Recién abrí el proyecto. O sea, nuevo proyecto. Y le vamos a poner. Aceptar. Y aquí se carga la pantalla. La pantalla. Y aquí cargamos los videos. Y los videos están en el escritorio. Y... Ay, ¿dónde está? Aquí. Este es. Así que vamos con todo. Mira, chicas. 346 minutos más tarde. No les miento. Llego a Pepe tres horas editando. Ya llevo más o menos diez minutos del video listo. Tengo un sueño. Pero de Jesús Cristo Señor Mío. Y... Llego a mi Seba. Mi Seba. Llego al Seba más temprano hoy día. Así que mi suegro cocinó. Voy a ir a almorzar. Porque de verdad, como que lo necesito. Voy en el 6.5. Y me queda... Ah, me queda un clip. Me queda un clip para terminar de editar. Pero este es muy largo. Así que vamos a almorzar. Miren, mi suegro hizo... Olita. Con repollo y puré. Y tenemos Inca con la sin azúcar. Qué rico. Tenía mucha hambre. Está rico. Está muy guapo. Van a ser la una de la tarde. Y nos levantamos... Bájalo un poco. Y nos levantamos... Y nos levantamos... Y nos levantamos a las 10. Y estoy muy contenta... Porque está Cevita en el canal. Hoy día tocó día libre. Día libre, sí. Mi suegro igual fue... Porque él tenía que hacer otras cosas. No con el Seba. No fue a trabajar como tal. Sino que fue a... A esperar una empresa de modanza. Quiere a buscar los muebles... De un caballero pequeño. Así que... Nada. Hoy día es sábado. Estoy muy contenta porque... Llevaba muchos días sola. Baby. Y ahí tenemos a la Nani. Nani. Ahí está. Y aquí tenemos a la Bonnie. Bonnie. La Bonnie no pesca cuando la llaman. Eres hermosa. Y la Gloria, para variar... Está en la pieza de mi suegro. Yo no entiendo por qué siguen preguntándome por la Gloria. Es como... Nunca la muestra. Así que sé yo. Pero es que... De verdad la Gloria nunca pasa con nosotros. ¿No es cierto? La Gloria quiere estar en la pieza de mi mamá hasta que llegue mi mamá. La Gloria solo quiere estar en la pieza de mi suegro hasta que llega mi suegro. Y cuando llega mi suegro ya empieza como a transitar por la casa. Pero si no, ella está allá. Así que nada. Llora como Magdalena porque mi mamá se fue. Sí. Llora como Magdalena. Así que... Hoy día es un buen día. Vamos a pedir comida porque lo merecemos. Hemos estado trabajando muy duro el Seba y yo. Y... Merecemos pedir comida. Llámenlos gordos. Yo creo que merezco tres, cuatro. Yo también merezco un iPhone 13. Pero... Así es la vida. No... No somos Mr. Beast, amor. Tú tienes todo tu iPhone 12. Sí, bueno. He ido a trabajar enfermo todas las semanas. Déjate hablar con un poquito Larraín. No. No puedo. Entonces Seba va a pedir... ¿Pediste ya? Pidió... Bueno, después les mostramos. Bueno, para que no se me corte la voz. Tengo que hablar demasiado profundo. Y hoy día no hemos limpiado. Bueno, tampoco está tan sucio. De hecho, no está sucio. Habría que limpiar la cocina. Que usted dijo que ayer le iba a limpiar. ¿Ah? Yo. Tú dijiste voy a lavar los platos. No. Te lo juro por mi tata que dijiste eso. Eres súper mentiroso. ¡Mentirosa! Bueno, te toca a ti. No. Yo he lavado los platos toda la semana. Y he hecho aseo toda la semana. ¿Qué ha lavado? Bueno, no sé yo. La cosa es que como pedimos comida, no vamos a lavar todavía. ¿Qué te lo hacemos? Yo también. Ah. Así que eso. No vamos a... No, pues están los que están ahí nomás. Y yo dejé todo limpio. ¿Qué dejaste limpio? He dejado todo limpio toda la semana. Pero sí, he estado toda la semana sola. Que hayas dejado limpio. ¿Qué ocupáis tú? Me estáis hueveando. Ustedes llegan y dejan la zorra. ¡Qué mentirosa! Bye. Está rica. ¿Valió la pena? ¿Realmente? ¿Por 16 mil pesos? No. Está rica. ¿Qué rabia tengo? Solo porque es poco. Si pasa un poco más, estaría la rajada. No gastamos el último dinero que nos queda. En esta comida chota. Bueno. Bueno, boybiz. Espero que hayan disfrutado este video. Fue un vlog que duró varios días. Pero no grabé mucho. Porque estos días no han sido tan buenos. Entonces, nada. Les mando un besito. Estén atentos porque vamos a seguir subiendo videos día por medio. Los quiero mucho. Muchas gracias por todo el apoyo siempre. Les voy a dejar abajo mi Instagram. Por si me quieren ir a seguir. Mis redes sociales. Es muy importante el apoyo de ustedes hacia mí. Porque así esta humilde servidora seguirá haciendo videos para ustedes. Un besito en la axila. No olvides compartir si te gustó este video. Deja tu like. Tu suculento like. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Es súper importante también. Y deja lo que quieras en los comentarios. Porque aquí leemos absolutamente todo. Bye baby's mother fucker. 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 ¡Gracias!